Muchas gracias. Bueno, antes de nada, antes de nada, muchísimas gracias. Antes de agradecerles y que me permita venir aquí, que os lo agradezco enormemente, la verdad es que quiero agradeceros a vosotros que habíais llegado hasta aquí. Porque, claro, yo la verdad es que ahora mismo me siento como el séptimo marido de Liz Taylor. Sí, en serio, porque claro, en la noche de bodas os podéis imaginar, ¿no? El tío pensaría, yo sé exactamente lo que tengo que hacer, pero no sé si voy a estar a la altura, ¿no? Siendo el séptimo, esto va a costar, va a costar. Pero bueno, la verdad es que lo vamos a intentar. Y claro, y os doy las gracias, y doy las gracias también a ESIC, porque venir aquí y estar a las ocho de la tarde para hablar de seguros, pues, uff, a lo mejor no sé, ¿no? Porque me permitís, esto es una, esta que hago habitualmente. La verdad es que tengo, tengo ya, voy cogiendo el ranking, me estoy haciendo duro y hago siempre la pregunta, ¿no? Y la verdad es que es una pregunta que a mí me duele siempre la respuesta, pero estoy, soy capaz de aguantarla, ¿no? ¿A quién no le gustan los seguros? Que levante la mano, por favor. ¿A quién no le gustan los seguros? Bueno, bueno, estáis siendo, habéis sido un poco crueles, pero no como otras veces, esto empieza a cambiar, esto empieza a cambiar. Bueno, voy a hacer la siguiente pregunta, ¿no? Que sería, bueno, ¿y a quién le gusta el fútbol? Levantad la mano, por favor. ¿A quién le gusta la selección española? Bueno, pues hasta aquí hemos llegado, muchas gracias, esta es mi ponencia. Hasta, no, 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 no merece la pena, no merece la pena, en serio. En realidad, vamos a empezar con un vídeo, vamos a empezar con un vídeo. Sena entre líneas, que bien toca para Xavi, Xavi para Torre, qué buena pelota la han puesta, Torre en la pelea, Torre, Chico Torre, gol, 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 gol. ¡No, no, 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 no! Hace cuatro años yo no existía. Hace mucho, mucho tiempo, cuando Pelayo aún no patrocinaba a la selección, hace cuatro años... ...yo no existía. Y claro, nos peleamos en dos de dos. A España ganando la Eurocopa... ...dos puntos. Los niños de cuatro años, de tres y medio, merecemos, nos gustaría celebrar una Eurocopa. Por eso, los niños de Pelayo, vamos a animar a la selección, con una noción, no, con un sport, mejor con un sport, que sea una canción. Mi corazón va a meter la selección, estamos preparados en nuestra pasión, verás que nadie, nadie puede pararnos, vaya toque se levanta la afición, somos un equipo campeón, verás que nadie, nadie puede pararnos. Bueno, como veis, como veis, la verdad es que como esperaba la respuesta de aquí no le gustan los seguros y aquí una multitud me dieron una recomendación, pues entonces tienes que poner algo de niños para que la cosa se relaje, porque si no esto va a ser horrible. La verdad es que lo que pretendo durante estos 20 minutos es contaros cómo hemos llegado hasta aquí. Estos son todos hijos de empleados, ¿de acuerdo? Hijos de empleados presentando la campaña que hicimos en el 2012, justo antes de que jugaran la Eurocopa del 2012. Entonces, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Porque podríamos haber hecho mil cosas. La verdad es que he ido a coger justo el ejemplo. Y este es el don Félix tirándose a 36.000 metros de altura, pasando la velocidad del sonido. Os lo digo porque algún Twitter había sido ahí un poco... Y, hombre, ¿podíamos hacer esto? ¿Podíamos hacer esto como compañía de seguros? Hombre, tirar a un tío a 36.000 metros, si se mata, joder. Nosotros no podemos hacer esto, ¿de acuerdo? Tampoco podemos hacer esto, porque, claro, somos españoles y, además, solo trabajamos en España. Entonces, ¿qué hacemos nosotros pagando un patrocinio o invirtiendo en un patrocinio que está habiendo medio mundo, ¿no? En China, en... Sería tirar el dinero. ¿Podemos hacer esto otro? Pues tampoco podemos hacer esto otro. No podemos hacerlo, porque la dimensión económica que tenemos... No llegamos. Es imposible. Es absolutamente imposible, ¿no? Entonces, por favor, marcas... Este es mi primer mensaje, yo creo, y, además, con el que me siento más orgulloso. Primero, marketing... Sentámonos, por favor, vendedores. Nosotros nos dedicamos a vender. Y tenemos que saber quiénes somos y cuál es nuestra marca. Y, claro, que nosotros no somos Starbucks. Claro que no somos Apple. Pues, por supuesto que no lo somos. Claro que no somos las marcas principales que están haciendo estas cosas que son maravillosas. Aprendemos de ellos, por supuesto. Pero, marcas humildes, por favor, necesitamos hacer marketing también. Exactamente igual que los grandes. Os animo a que intentéis hacer marketing. Yo creo que el buen marketing no es excusa el no hacerlo o el no intentar hacerlo. Fijaros lo que os digo. No es excusa porque seas una marca más humilde o menos reconocida. Intentémoslo por todos los medios, ¿no? La verdad es que nosotros no hemos hecho ninguna de estas cosas. Pero empezamos en el 2008 y la situación que teníamos era una situación como la de casi todos los sectores. Es decir, indiferenciación, todo muy comoditizado, con competidores que son, como mínimo invierten en su marca, un cero más que nosotros. He dicho un cero más que nosotros, pero de los que se ponen al final. Es decir, que si nosotros invertimos dos, pues ellos invierten veinte. Y estamos jugando con ese mercado. Y bueno, pues había que hacer algo. Esto no es excusa, ¿no? No tenemos recursos para los veinte, hay que hacer otras cosas. Y además teníamos una marca, nombre Pelayo. Yo estoy orgullosísimo de donde trabajo y de las cosas que estamos haciendo. Pero la marca Pelayo, desde luego, no transmite lo de Apple. ¿Estáis de acuerdo? ¿No? No, no. ¿Y eso es razón para no hacer marketing o para no intentarlo? Cuidado, no, no es razón para no hacerlo. Teníamos ya un reconocimiento de marca en aquella época del 13%, ahora lo vais a ver. Pero fijaros la competencia que tenemos. Y esto es lo que había ya en el 2008. Yo supongo que todos lo sabéis, pero aquí hay grandes grupos aseguradores. Esto es un negocio de volumen, de compañías muy grandes, que hacían estrategias de marketing ya, ya, de verdad, os habéis equivocado los que decíais que no os gustan los seguros. No os habéis equivocado. Pero desde el punto de vista de marketing empieza a ser un sector realmente interesante. Con estrategias de marketing que no se ven, de verdad, pero analizarlas un poco porque ahí empieza a haber cosas realmente interesantes. Muchos de estos actores son la misma empresa, que trabajan a dos segmentos distintos. Mafra y Verti, Axa y Diret, Genesis y Liberty, Fenix y Allianz. ¿Eso lo sabíais? Porque es así, ¿vale? Y invierten un montón de pasta para intentar trasladar mensajes distintos con valores distintos desde la perspectiva de su propia marca. Contra eso estábamos luchando en el 2008 y teníamos un 13% de reconocimiento de marca. Es decir, baja, ¿vale? Pero bueno, menos que cero, ¿vale? Un 13% de la gente nos reconocía como notoriedad de marca, ¿vale? ¿Qué hicimos? Dijimos, bueno, vamos a acercarnos, vamos a asociarnos a algo que sea muy conocido y vamos a ver si esto nos empuja a la notoriedad de marca. Vais a ver el termómetro arriba ahora de cómo va evolucionando a lo largo de estos años todo esto, ¿de acuerdo? Y cómo ha ido evolucionando la notoriedad de la marca. De tal manera que en el 2008 nos acercamos nosotros. Mensaje 1 también, mensaje 2. Hay que ser proactivo. Nadie viene a buscarte. Las cosas no aparecen. Hay que ir a por ellas. Pues nos fuimos allí siendo pelayo, que somos los que somos, y dijimos, oiga, señores de la selección, Federación Española de Fútbol, nos gustaría hacer algo con ustedes. Nos gustaría hacer estas dos cositas. Incentivación, relaciones públicas y una promoción. ¿Nos metemos con ustedes o no? ¿Nos ceden los derechos para hacerlo o no? Les caímos simpáticos. Básicamente ha sido todo por esto. Les caímos simpáticos porque pasta no teníamos. Y nos metimos con ellos. Y fijaros lo que nos dimos cuenta. Hicimos una promoción en aquella época que se llamaba Pasaremos de Cuartos. Hicimos una promoción con una porra, y con una porra en la que estábamos planteando, en la que participaron casi 40.000 personas, casi 40.000 personas, para decidir quién ganaba esa Eurocopa. Y os digo, el 8% de la gente, solo el 8 pensaba que íbamos a ganar. Y el 52 pensábamos todos nosotros, estadísticamente, estadísticamente hablando, el 52% pensaban que nos quedábamos en cuartos, como siempre. Pero no nos quedamos en cuartos. Pero fijaros que nosotros en febrero del 2008, que todavía no se había jugado la Eurocopa, nosotros ya andábamos por el 23% de notoriedad. Joder, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Fijaros, nosotros lo único que hicimos fue explotar una imagen, explotarla. No aparecíamos en ningún sitio. Simplemente nosotros mismos nos decíamos al mercado, oye, que estamos con estos, que estamos con estos. Y solo con eso nos fuimos al 23%. La explotación en un patrocinio es clave. No hagáis patrocinios, ni pequeños, ni grandes, que no podáis explotar, porque no tienen ningún sentido. No tienen ningún sentido. Y explotarlo es hacer cosas alrededor del patrocinio. Eso es lo que hemos ido aprendiendo a lo largo de todos estos años. Fijaros, me paso ya al 2010, bueno, esto es noviembre del 2009, pero estábamos ya en el 26% de notoriedad. Y decidimos dar un paso más. Bueno, vamos a meter más variables aquí. Además, vamos a hacer algo de publicidad y de comunicación a medios, y además vamos a desarrollar productos asociados a este patrocinio. Y vamos a intentar seguir construyendo. ¿De acuerdo? Y fijaros, montamos, aquí ponemos un ejemplo, he quitado el vídeo porque era de cinco minutos, y si no ya a estas horas seguro que os dormís. Entonces, pero sí hicimos un montón de cosas en esas cuatro líneas. Promoción, relaciones públicas, incentivación, comunicación y publicidad, y además desarrollamos productos. Esto es un producto que lanzamos, que se llamaba Siente la Roja. Siente la Roja se lanzó antes del Mundial, en marzo del 2010, y conseguimos ya un 34% de notoriedad. Con las mismas inversiones que estábamos teniendo en el 2008, relativamente hablando. Un 34% de notoriedad. Y de estas pólizas, que se llamaba póliza Siente la Roja, una póliza de autos, vendimos la friolera de 40.000 pólizas de estas. Que más o menos, todo el mundo sabe lo que pagáis de coche, pues 40.000 por lo que pagáis de coche, veis la facturación. Por lo tanto, empezaba a tener esto bastante, bastante sentido. Y hicimos algo muy importante, que fue meter a nuestros empleados en toda esta película. Empezamos a hacer casting para que la gente participara en los spots que realizábamos. Ahora vais a ver uno de ellos. Hemos hecho casting para aparecer en los pósters que aparecen en nuestras oficinas. Hemos hecho casting y todos, 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 son todos empleados nuestros. Porque entendemos que los únicos que van a transmitir estos valores, en realidad, eran nuestros propios empleados. Y no nos equivocamos, porque ya estábamos en un 35% en diciembre del 2010 de notoriedad. O sea, os dedicáis a esto, sabéis lo que cuesta mover un punto de notoriedad. Es un tema que cuesta, que es verdad que cuesta. Bueno, pues llevamos desde el 13% y estamos en el 35%. Entonces decidimos, presentamos en el consejo y decidimos seguir ahondando en este planteamiento. Oye, vamos a hacerlo ya total. Vamos a plantearlo desde un punto de vista de estrategia de marca y con estrategia de marca, además, vamos a plantearlo que aparezca en todos los sitios. Primero, nuestro eje racional, ¿por qué nos tienen que comprar a nosotros seguros y no a la competencia? Por cierto, ya que estáis aquí entre nosotros, dispuesto, ahora os daré el mail, pero vamos, cualquiera que quiera un seguro, esto es directo, ¿vale? Sin problema, estamos en campaña ahora. ¿Por qué? Y os explico más despacio, que ahora no me da tiempo, ¿por qué tenéis que comprar un seguro nuestro y no de otros? Y además, ese eje emocional, que nos habíamos apalancado y en el que nuestra marca se estaba desarrollando y estaba realmente reconociéndose mejor, que era el eje del patrocinio. Y ahí es donde decidimos, en este momento, que fue a principios del 2011, decidimos que todo eso lo teníamos que aglutinar en algo. En una figura, en alguien que fuera capaz de prescribir eso. Y la verdad, honestamente, que este ha sido nuestro mejor fichaje. Claro, en 35% de notoriedad, ya era un... para nosotros era un techo enorme y no sabíamos si esto lo íbamos a poder seguir desarrollando. Pero fichamos a Vicente del Bosque, que fijaros, tiene dos cosas Vicente del Bosque. Una es que le cae bien a todo el mundo y dos, que transmite confianza. Y nosotros queremos ser exactamente eso. Es, queremos ser cercanos, caer bien dentro de que los seguros no caemos muy bien y dos, intentar trasladar esa confianza porque nuestro producto se basa principalmente en confianza. Por lo tanto, parecía que cuadraban las piezas. Y también fue de manera proactiva. Nos acercamos al señor del Bosque, que por cierto es como parece, es lo único que os puedo decir, es como parece, tiene una pequeña debilidad nada más, que es como actor en los spots. No, ¿vale? No es una... Pero todo lo demás es una auténtica maravilla. Y lo digo de verdad, da gusto trabajar con él. Porque es exactamente, exactamente como parece. De tal manera que la verdad es que ha sido, sin duda alguna, nuestro mejor fichaje. Nuestro mejor fichaje. En todo este planteamiento, pues ahí hicimos todo un 360. Tiene que aparecer en todos los tres ejes. Que es al final, queremos ser cercanos y queremos el eje racional, el eje emocional y nuestro prescriptor, ¿vale? Vicente del Bosque. Y todo eso ha aparecido en todos los sitios como ahora vais a poder observar. La verdad es que me gusta poner esta transparencia porque es que son clavados. No sé si lo habéis visto, pero Ramos está ahí arriba en la acción 2.0, es clavado. Y Puyol es el mismísimo Puyol de los Simpsons, pero es exactamente el mismo Puyol. La verdad es que me gusta. Bien. Hemos hecho todo esto, ¿vale? Y en todo hemos metido consistencia y coherencia. Quiero decir, de verdad, nos cansamos antes nosotros que el público de esto. Nosotros mismos, nuestros equipos. Estoy ya de hacer un folleto con Vicente del Bosque y poner aquí el racional y el emocional, harto. Bueno, sí, estás harto, pero sigue trabajando en esto porque no tenemos dimensión para cansar al público, ¿vale? Pero fijaros cómo estamos... Perdonad, vuelve hacia atrás un segundo. Pero fijaros cómo tenemos ahí el 35% de notoriedad en diciembre del 2010, ¿vale? Montamos esta campaña, ¿vale? Para el... Perdonadme ahora que pase, cuando llega el 2012. Me voy pasando un poco en años, ¿de acuerdo? Y en el 2012 montamos esta campaña, intentamos, sabiendo la debilidad de Vicente del Bosque, a la hora de... Fijaros, se maneja estupendamente y de manera muy natural delante de todas las cámaras, pero a la hora de hacer el spot no es un actor y de verdad que nos dice, joder, me encuentro... Bueno, pues hicimos todo lo posible para irle robando imágenes, ¿vale? Porque luego en el tú a tú es un encanto, ¿no? Y todos los que veis alrededor son todos empleados, todos empleados, ¿vale? Y al final nos quedó un spot como este. Me parece que estaba ahí el vídeo, ¿verdad? Mil golazos Va a meter la selección Estamos preparados Es nuestra pasión Verás que nadie, nadie puede pararnos Vaya toque Se levanta la afición Somos un equipo Camero Por eso uno de cada tres clientes que llama, contrata a Peray Llama ya y únete a la aseguradora oficial de la selección Puede pararnos Si no pongo el spot no puedo volver a la oficina porque, insisto, nuestros recursos son limitados y estáis unos cuantos aquí, ¿eh? O sea que... GRP más, ¿vale? GRP más. Bien, Todos empleados ¿Vale? Con un casting Fijaros, nosotros somos 1500 empleados y participaron en el casting 300 Recibimos 300 vídeos No 300 personas, 300 vídeos de empleados ¿Vale? Que te los mandan y ahí había pues siempre dos, tres, uno, haciendo el chorra para ganarse la opción de venir a hacer el spot con Vicente del Bosque y todo eso genera un caldo muy importante dentro de la organización, ¿no? Ha generado orgullo de pertenencia también dentro de la propia organización, ¿no? El hecho de, joder, estamos con un equipo que está ganando, ¿no? Y a partir de aquí pues voy a ir pasando, ¿no? Porque fijaros, miles de cosas, ¿no? Comunicación intensiva, productos para el aficionado, hemos montado un producto que se llama el seguro de afición que lo montamos cada vez que juega la selección española en cada casa, en cada sede en España. Hemos montado productos, ¿vale? Como Póliza 3 haciendo co-marketing, ¿vale? O cross-marketing se llama ahora, no me gustan mucho las palabras en inglés, pero hemos cogido a la gente de PlayStation que eran también patrocinadores y hemos hecho una acción cruzada, ¿de acuerdo? Y una póliza con una permanencia de tres años y te regalábamos la PlayStation. Vendimos unas 6.000 pólizas de estas, que también fue muy interesante. Y os preguntaréis, ¿y esto vende? Pues sí, también vende. Si coges los momentos, si coges el... También vende, vende, digo, de manera directa. Fijaros lo que hicimos. Esto fue una promoción cuando ganó... ¿Quién iba a esperar que íbamos a ganar otra vez, ¿no? En el 2012. Bueno, pues justo cuando ganamos la semifinal, nosotros montamos una pequeña campaña que se llamaba súper descuento para la final, ¿vale? Y era para apoyar a la selección española y metíamos un 40% de descuento en nuestro producto de autos, ¿vale? Y lo hicimos en el fin de semana antes, antes de la final, ¿vale? Antes de la final. Y obtuvimos unos resultados. Pero después ganó y encima gana 4-0, ¿vale? Y entonces, joder, veníamos de vuelta del partido y, joder, es que ha ganado 4-0, tío, es que hay que hacer algo, hay que hacer algo, hay que hacer algo, pues 4-0, 4-0, 2 más 2, ¿no? Que esto también así sigue fácil, ¿eh? 4-0, 40 otra vez, 40% de descuento de nuevo, ¿vale? Y fijaros los resultados de ventas, porque es curiosísimo, es curiosísimo. Nosotros en la semifinal, 28, 29 y 30, con el mismo descuento, vendimos un 264% más que nuestra media diaria, ¿vale? En esos tres días. Y cuando ganó la selección española, cuando el mismo descuento, exactamente el mismo descuento, gana la selección española y unos días más tarde, 5, 6 y 7 de julio, vendimos un 985% más de venta diaria. Espectacular, es algo increíble. ¿Y por qué? Es el momento y es por la selección. Hombre, no hay otra, no hay otra, no, es verdad, fijaros en la publicidad de mi sector. ¿Quién no dice que tiene un 30% de descuento? Todo el mundo dice que tiene 30% de descuento, pero ¿sobre qué? ¿No? Esa es la, ¿sobre qué? ¿Vale? Pero fijaros, solamente por asociarlo a la selección española, ¿vale? O a ese momento de la selección española. Bueno, eventos públicos, acciones promocionales, programas de incentivos. Vuelve hacia atrás un segundo, programas de incentivos, pues imaginaros el tirón que tienen los incentivos ahora mismo. Estamos ahora mismo, bueno, desarrollando el incentivo para ir a Brasil 2014. Bueno, tiene pegada. Eso de yo estuve allí, cala, cala mucho. No todo el mundo ha podido estar en esto. Aquellos que no os gustan los seguros, pues es difícil que lleguéis a esta... ¿Vale? Bien, contactos con clientes, en todo, como veis, aparece en todo. Aparecen siempre los tres ejes de lo que os estaba hablando. Acciones online, hemos conseguido una fanpage de 60.000 fans que, bueno, nos está ayudando a entender este negocio. Es un negocio que es complejo, no es fácil, ¿no?, el manejar esto, al menos para nosotros. Y, bueno, nos está ayudando a entender todo esto, a cómo se maneja, a qué se tiene que hacer ahí cuando te entran las reclamaciones, cuando tienes una crisis. La verdad es que nos está ayudando muchísimo a hacer todo esto, ¿no? En definitiva, para mí, la tercera gran conclusión es que tienes que tener motivada a tu gente. este es mi equipo y la verdad es que al final lo hacen todo ellos, lo hacen todo ellos. Y yo creo que eso es lo importante, ¿no?, que tienes que tener gente motivada y además implicar a toda la organización con la idea de seguir empujando, ¿no? Y luego, pues por supuesto, tener un poco de suerte, ¿no?, pero hay que seguir empujando a la suerte porque en algún momento normalmente viene. Dejadme solo un minuto porque dices, joder, ¿y esto ha tenido resultados o no ha tenido resultados? Pues sí, ha tenido resultados y ha tenido resultados relevantes, ¿de acuerdo? De hecho, fijaros cómo hemos pasado del noveno puesto de notoriedad al cuarto puesto de notoriedad con desde el 13% de notoriedad al 43% de notoriedad en abril del 2012. En este momento estamos en un 38, ¿vale?, en este momento. Pero bueno, hemos llegado a tener pico del 45, ¿vale? Por lo tanto, ha sido una acción eficaz, ¿vale?, pero además ha sido eficiente porque nos hemos gastado mucho menos que nuestra competencia. Este es, esa rayita verde que veis es el ser de inversión nuestro con respecto a todo lo que invierta el sector, lo que invierte nuestra competencia, ¿vale? Ahí veis los línea directa, los Verti, ¿vale? Los dos de arriba, que son línea directa y Verti, son como mínimo, mínimo, bastante más, de un cero más que nosotros, ¿vale? Estamos hablando de 35, 40 millones de euros versus uno y medio, dos millones de euros, ¿vale?, en inversión. Por lo tanto, estamos hablando de que es, además, ha sido un patrocinio eficiente, ¿vale? Y, encima, nos hemos convertido en, tenemos más valores que tenía antes la propia marca, se nos asocia a la selección española. Aquí, fijaros, que nos hemos convertido en, pues estamos jugueteando con los Coca-Cola, los Chevrolet, los Iberdrola, Televisión Española, marcas que están muy por encima de nosotros, sin ninguna duda, ¿no? Sin ninguna duda. Tanto en presupuesto como en facturación, como en rentabilidad, etcétera, ¿vale? En definitiva, fijaros, perdonad ahí, el último, que ponía que estamos en el 43%. En definitiva, estos son los resultados, pero yo quiero trasladaros dos conclusiones para terminar. Una es, las marcas humildes tenemos que seguir haciendo marketing y seguro que con buen marketing acabarán saliendo mucho mejor las cosas. Segunda idea y muy importante, implicad a toda vuestra organización en cualquier película que montéis. Son, sin ninguna duda, los mejores embajadores que vais a poder tener, o al menos en nuestro caso siempre ha sido así. Y tres, consistencia y coherencia. Las cosas no salen el primer día. Nosotros, os he contado cinco años de nuestra vida en 20 minutos, pero nos hemos equivocado en todos estos cinco años mil veces, miles, mil veces, lanzando aplicaciones, qué tal, oye, vamos a ser virales, mira, virales, virales, nosotros no lo hemos conseguido. De verdad, o sea, ha habido mil historias a lo largo de este proceso que sale mal y no pasa nada, hay que seguir siendo consistente y coherente. si tienes una idea clara y quieres saber hacia dónde tendrías que llegar. La verdad es que ha sido un placer, gracias ESIC y muchas gracias a vosotros por haber estado aquí. aplausos Aplausos Aplausos